6 de la mañana y nos vamos ya al trabajo de voluntariado se me tiene el prefítero maestro a ver como algo va trabajo de voluntariado de limpieza y pitula nos vemos me sigo esperando y mi gusto ya no llega tengo sueño vamos a ver que que nos depara el día de hoy por fin ya ha habido mi carro ya se está acercando ahí vamos a llegar ya llegamos al cementerio que sueño a ver que navidades encontramos como llegue un poquito antes voy a aprovechar de darme una una vueltita por el cementerio del ángel y apurecer un poquito a ver este que vemos más adelante estamos en el cementerio del ángel vamos a dar una vueltita a ver este haciendo tiempo porque tengo más de una hora para entrar a otro cementerio para el trabajo de voluntariado y empieza y ya pues chicos a ver a darle nomás nos vemos y así como empieza otro día más de voluntariado aquí en el cementerio presbítelo maestro en el y y y y 2 6 6 6 6 7 8 10 11 11 12 Más que nada esa parte, nomás lo vas a hacer así, ¿no? Sí. Para el Facebook, para el Facebook, sube al grupo de voluntaria para poder verlo, está difícil, no, 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 no ¿Por qué no lo tocó? ¿Por qué no lo tocó? ¿Por qué no lo tocó? ¡Tómalo! ¿Me ha destruido? ¡Cállame! Uy no, acá es el hueso No, es que el hueso no hay nadie No hay nadie, el hueso ni... ¿No es el ataúd? Está todo bajoneado bien Ah, así es cuando pisamos Sí, pues eso ha sido La familia de Ingelco No, pero... Ya es de Jerez La quinta Jerez Pero bien sencilla para Jerez Para todo el dinero que ha tenido Y en este caso pues Si han tenido la amabilidad también De venir Tomarse un tiempo más Eso es muy bueno Y precisamente pues las veces que hemos Bueno, que yo he estado aquí También he aprovechado el momento para En realidad incentivar el cuidado del patrimonio Y es por eso que, bueno Bueno, la convocatoria ahora mismo también es En este último voluntariado ha sido Regular a comparación de la semana pasada Casi la mitad No han asistido Y siempre pues se le... En algunos casos se le propone a los chicos Si quieren ir a visitar Bueno, aprovechando que es voluntario El voluntariado que tenemos Para poder recorrer Y pues Este recorrido que vamos a hacer En todo caso yo voy a llevarlo Es muy similar al tour nocturno Solo que, bueno, es de noche Nada más La única diferencia es Y que pues Siempre la oscuridad genera un poco de miedo No, de repente un poco, ¿no? Este... Alguien que está sugestionado Y siente pues que... Siente pues que... Se van a desmayar Un duende O van a ver O alguien lo va a cargar En algunos casos sí sucede Si es que uno va pues Con miedo Pero si todo es tranquilo, todo fresco Y en este clima Pues este... No creo que haya problemas, ¿no? Al menos que uno... Alguien tenga problemas cardíacos Nada Entonces justamente aprovechamos porque Los ingresos en el tour nocturno Justamente empieza acá Porque... A la mano derecha Está el pabellón de los suicidas De repente alguno ya ha ido En algún tour de noche Eh... Bueno, hay que dirigirnos en todo caso pues Para... Para ver algunos casos Hay personas que también se han batido a duelo Eh... Vamos a ir más adelante Y vamos a encontrar Justamente lo que en el tour de noche Suelen presentar Eh... Por ejemplo... Eh... Tenemos... ¿Cómo sabemos? Por acá... Y de ahí... ¡Chao! Salen con dolor de cabeza Porque ahí también se suicidó alguien Y había un feto ahí también Sí, sí... Por ejemplo... Fíjense... En este año Y tenéis que ir hacia acá A ver... Si no me equivoco Había que ir a un feto Y además acá todavía este... Creo que... Cuando era abierto esta zona La gente entraba a robar Y acá... Este cuchillo Y como es... Imagínate... Imagínate que... No es de noche Y este pabellón pues es cerrado Ves un duende Está por acá ¿Cómo haces para salir? Te trepas Escalándonos No puedes nada Tienes que regresar al duende Para abrazarlo, ¿no? Los ubirias Eran primos hermanos Que... En ese entonces también... Bueno, era muy... Se le llama cucujato, bro, ¿no? Se le llama... Era muy... Este... Muy apegados Pues creo que... A lo religioso Y a lo... Y a lo incorrecto pues Que era este... Una relación pues De primos hermanos Bueno, hasta ahora creo que lo es Una cosa pues que... Deciden ellos Ya que estaban enamorados Y la familia no los aceptaba Entonces... Deciden suicidarse Pues tomando brebaje Generalmente pues... El caballero es el que... Suele... Tomar Es decir son las mujeres a veces No, toma, 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 toma Todo lo que quieran El hombre tomó Subiría, ya, pásame Se lo tomó Y como se dan cuenta ¿Quién es el que murió primero? Ella Alejandro murió primero Y te quedó... Y quedó viva todavía María Creo que hay remordimiento Creo que lo maté, ¿no? Creo que ese remordimiento Habrá hecho que... No, yo también voy a suicidar Y parece que ella también Llega a tomar el brebaje Y muere después De un tiempo Y pues deciden enterrarlo Esto es una tumba doble Entonces... Quizás si de muertos Si de vivos no Pudieron estar unidos Pues ahora de muertos Al menos, ¿no? Es más, creo que hay un ataúd También entre los dos, ¿no? Igual están separados Abrazaditos, ¿no? Pero bueno, otros dicen que... Los amigos de ellos Porque se supone que los padres Hasta el final, ¿no? No, no tiene nada que ver Con Juan Thompson Ya son de épocas diferentes Ya... Él también tuvo celos enfermizos Con su enamorada Su enamorada y él Atendían en una botica Llamada San Sebastián Los dos trabajaban ahí Sin embargo, pues La mujer suele ser más... Al momento de atender, ¿no? Ofrecer este... En ese caso, en la botica Y pues, el varón, pues, era más... Podemos decir que era... De repente tenía un... Este... Celos, pues, compulsivos No le sabe qué podría tener exactamente Pues, en un momento Una pelea tan simple Que tuvo con Carolina Zamudio Que era prometida Pues, él decide, pues Eliminar sus tormentos Le redactó una carta Diciendo, pues Mira, yo te amo demasiado Pero creo que Es tiempo de dejarte O es tiempo que esto se acabe Yo no quiero saber más Mi vida me apesta Así que... Mejor voy a terminar con mi vida Está haciendo todos los preparativos Para... De una vez, pues Suicidarse, ¿no? Y cuando él Va a entregarle La carta A Carolina Zamudio Para... El típico, ¿no? El varón, ¿no? A veces... Mira, esto me pasa, esto me pasa Estoy sufriendo por ti, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando le entrega la carta Le... Creo que empieza a recordar Esos momentos, pues De ira Saca el revólver Y la mata En plena botica O sea, la asesima Y, pues Él quiere suicidarse Y no puede A no poderse Entonces se va él a su casa Y en su casa termina el suicidio Y, pues Tampoco quería que lo recuerden Porque... Hay una lápida encima todavía del otro Claro Lo han hecho tan... A la que sea Para hacer su cherry No quería que todos los escultores Debajo ponen el nombre Y dónde está ubicado Quién es Allí es tal Dónde vive Qué pinta, ¿no? ¿Qué hace? Instagram, Whatsapp Claro Pone acá la F de Facebook, ¿no? Instagram Síguenos en... Manito arriba Pero curiosamente Esa inscripción Dice Emilia Montañez Pero... La que ha muerto es Emilia Montañez Entonces... ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo ha sido posible? De que esta firma O sea... Hayan hecho una lápida Y alguien haya hecho una firma Emilia Montañez Eso es lo que causa, pues, la... Eh... A menos que sea un homónimo, pues, ¿no? Para los que no creen, ¿no? Estos dos años después Mira, en 1931 Ella falleció en el 27 Entonces, ¿qué? Alguien lo ha tenido que esculpir Y poner el nombre Y era prohibido Poner el nombre de otra persona Curioso, ¿no? Murió 17 años, ¿no? 17 años Me voy Voy a la casa de mi mamá Se fue Él no sabía, pues No sabía Entonces... Él, pues... Se queda de todas maneras allá Y mientras Lucía, pues... Hace su vida acá en... En Lima Pero como ella tenía, pues... Esa idea, pues... De tenerlo De tener dinero De tener una buena posición De estar muy bien Eh... Se encuentra con Rebeca Maclay Que en ese entonces Era una proxeneta Entonces... Eh... Rebeca Maclay Le dice, pues... Lucía, tú eres hermosa Tú puedes... Trabajar conmigo Y hay varias chicas que... Trabajan conmigo Y, pues... A ella les va bien Tú que eres hermosa Sobre todo tú, pues... De repente... Vas a tener... Vas a ganar mucho dinero Entonces... Y ella, pues... No sabía... A qué se estaba metiendo ella Y, pues... Se enteró luego... Pues... Que Rebeca Maclay Era proxeneta Y, pues... Todos... En ese lugar Se dedicaban a la prostitución El dinero pudo más Y tú... Y se volvió una prostituta de la época Muy requerida, por cierto Amasó mucho dinero Ya le podía dar de todo a su hijo Muy bien... Y, pues... ¿Y él qué pasó con él? Él regresa a Lima A buscarla Él no sabía Que ella era prostituta Para la época Era perder el honor Siendo un militar Que tu esposa sea prostituta Entonces, pues... Él se sintió tan devastado Pero tan devastado, pues... Que... Él quería alejarse de todas maneras de ella Pero... Recuerda que él... Él quería casarse con ella Tanto por ti ¿Qué creen que pasó luego? ¿La perdonó? Lucía, yo te perdono de corazón Te perdono... Olvidemos todo Salgamos de Lima Yo me olvido de mi trabajo Tú olvídate de lo tuyo Yo te amo, en serio Pero vayámonos Me voy a olvidar de lo que eres Me voy a olvidar todo, en serio Pero... Se supone que... Yo siempre te he amado Y tú también me amas Así que... La única manera es... Que nadie sepa lo que ha pasado Nos vamos y hacemos nueva vida ¿Qué creen que pasó? Lucía dijo... No... Eres un pelagato No tienes dinero No tienes... Para mantenerme a mí Ni para mantenerme a nuestro hijo Nadie te da... Tú nunca me vas a comprar unas joyas Esas joyas que yo tengo Ella estaba muy bien vestida Entonces... Imagínate ese dolor Que debe tener el hombre Perder a su hijo Perder a su... A su esposa Él querer renacer O él querer... Tener una nueva vida con ella Olvidarse de todo lo malo Y ella quería... Él siguió insistiendo pues... Tanto fue así... Porque ella vino a los votos ¿Sabes qué? No quiero verte más... No quiero que veas a Carlitos... Adiós... El hombre vuelve... Le vuelve a pedir... Por favor... En ese entonces... Que él... Reacciona mal... Y le trata de lo peor... Eres una prostituta... ¿Cómo puedes... Hacer eso? Eres de lo peor... Y ella pues... Empeoró las cosas... Él en todo caso... Y a decirse... Es que larga... No quiero verte... Eres poco hombre... Para mí... Yo mando mucho dinero... Hay personas que... Me dan mucho dinero... Eso le dolió tanto al hombre... Que sacó el... Revolver... Para asustarla... Ella... Pues al ver eso... Pues dijo... Ya está bien... Voy a volver contigo... Pero no me mates... No me mates... No me mates... Él dijo... No yo no voy a volver contigo... Ya está bien... Ya no quiero nada... No pero... Pero Carlos... Por favor... Voy a volver contigo... Ahora él empezó... El drama... Resulta pues... Que en eso de... No... No Lucía... Yo no quiero volver contigo... Le dispara... Dos balazos a ella... Cae ella pues... Y producto pues... Se da cuenta... ¿No? Que las cosas pues... Han empeorado... Porque la mujer que quería... Pues ha muerto... O está muriendo... Y en ese... En ese arranque... De repente de ira... Se acerca... Al... Al... Lugar... A la camita... Donde está Carlitos... Y también lo mata... Se da cuenta que su vida... Ya no vale nada... Porque... Perdió a la mujer que ama... Y perdió también... Al hijo... Y él decide suicidarse... Se da cuenta... El niño sobrevivió... Más o menos... Una semana creo... En el hospital del niño... Eh... Lucía sí... Murió sancionamente... Carlos también a las horas muere... Bueno... Es triste... ¿No? Y una referencia... Aquí está en su tumba... De alguna manera... Ellos... Este... Se separaron por problemas... Pero están unidos también... Una historia para... Para no olvidar... Quizá por eso pues... Que... La intención de yo buscarlos... Era que ellos mismos me guiaran... Porque traelos por acá... En este lugar... Miren como está el lugar... Complicado a buscarlo... ¿No? Lo encontré... Mírales... Cuidado... Toma ráfago con tu foto... Luego... Le dice aparecía algo de repente... Jaja... A ver... ¿No se te cae? No, no... Estaba haciendo mal... Ah... ¿Qué? Ya... Ah... ¿Verdad, no? No se ve en nada... Está bien... Está bien... Está bien... Está el tercero... Está bien... Está el tercero... Recuerda la señora Cate... Y señora Antonio... María de la Cruz de la Cruz... Según dice... Que justo cuando mueren... Las campanas... Empiezan a tañer... Parece que se habían puesto de acuerdo... Las iglesias... Y... Ten, ten, ten... Jajaja... Murió en molor de santidad... Deciden... A sentarse, ¿no? Lo mismo... Esto es un cenotapio también... Hace milagritos... Sí... ¿Ya fue el ministro de San Martín? Claro... Este... El juefe que propuso la... La sociedad patriótica... Pues... Con Juan Martín... Ah... La forma de gobierno... No, no... Yo me fui para allá... Y cuando quise dar la vuelta... Dije... Me voy a dar la vuelta para salir... No había... Tuve que regresar por el mismo sitio... Después de... Miedo... Ahí está la puerta... Sí... Esa es... Tumba doble... Tumba doble... Tumba doble... ¿Ves? Esa es... Esa es... Tumba doble... Tumba doble... Apernó este... Acá está. Se lo quemaron aquí. Lo que vi estaba acá. Está de noche y de noche. Y hay un atagú de un bebito. Mira, mira, mira. Pero lo han quemado. Han sacado la lata y le han metido la lata. Porque este era el atagú. Ya lo han cambiado. Hay un atagú de niños. Ya lo han... Ya lo han... Ya lo hemos logrado. Han sacado... No han sacado todo. Lo han hecho quemar. Ya lo han quemado. Han quemado. Se lo han montado. No, no se lo han quemado. 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 Ya está en traje. Ahora no, ahora ya está... Se ha perdido la... Se ha perdido la marca. De noche y con leña... No se lo han quemado. A ver, la luz se va a caer. Ah, este es Tobías. Es Tobías. Acá Tobias es Gracias por ver el video